Varios accidentes de tránsito se produjeron durante el fin de semana y este día lunes en distintos sectores de la comuna de Coyhaique. Uno de ellos ocurrió en el sector recta Foyzic, lugar donde colisionaron de manera frontal dos vehículos con un saldo de al menos cinco lesionados. De acuerdo a los primeros antecedentes recopilados en el lugar por personal policial, la conducción bajo la influencia del alcohol habría sido la causa de este violento choque. La fuerza del impacto pudo haber provocado peores consecuencias a los ocupantes de ambos automotores, pero afortunadamente ninguno sufrió lesiones graves. Otro hecho se produjo en el acceso al túnel El Farellón la noche del domingo pasada las 23 horas, donde un vehículo particular perteneciente a un funcionario de carabineros impactó contra unos gaviones ubicados en la ladera del cerro, sufriendo daños significativos en su parte delantera, en tanto que el uniformado solo sufrió lesiones leves. Una de las hipótesis que se baraja es que el conductor perdió el control del vehículo debido a la escarcha acumulada en la calzada, yéndose contra el cerro. Y finalmente, en ese mismo sector, pero la mañana de este lunes, cerca de las nueve horas, un Jeep Nissan modelo Mistral también se fue contra la ladera del cerro, resultando sus cuatro ocupantes con lesiones leves. En este caso, al parecer, también habría sido la impericia del conductor el factor que provocó el accidente, lo que se sumó a la abundante escarcha que se acumula en los sectores sombríos de acceso al túnel El Farellón. En los tres accidentes se activó el ABC de la emergencia, concurriendo a los procedimientos personal de SAMU, bomberos y carabineros. ¡Gracias! ¡Gracias!